muy buenas amigos suscriptores de mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo bueno aquí hoy quería mostrar unos productos que compré en una dietética la cual estuve averiguando y tiene muy buenas propiedades una de ellas es el hibisco lo voy a dejar en la descripción la otra es la macha que está la verde la roja y si no mal recuerdo la blanca y acá bueno tenemos ya un preparado de tintura madre de echinacea bien ahora le voy a empezar a mencionar cada una de las propiedades de estas plantas como mencioné en un vídeo anterior estoy haciendo una tintura madre hibisco el hibisco perdón tiene una gran opción antioxidante previene el envejecimiento prematuro del cash del cabello bien o sea lo pueden directamente colocar en su champú como hemos estado otras veces con el perdón con el romero seco bien que ya después más adelante voy a hacer un vídeo referido a otras plantas que podemos utilizar no es cierto para la salud de nuestro cabello para el crecimiento todo eso que a nosotros oa a la mayoría no nos interesa como le decía el hibisco también favorece la circulación sanguina porque estimula el crecimiento es anticaspa aporta brillo y potencia el color cobrizo o sea para aquellas personas que son de no cierto de cabello pelirrojo diríamos o sea han tenido de un color parecido les va a venir bien qué enfermedades cura el hibisco esto sería más que nada en infusión no elimina las ideas de tomacal puede curar tanto la gastroenteritis como el estreñimiento ansiedad también cuando sienten problemas para dormir ya que una infusión de la flor del hibisco produce un efecto relajante también el té de hibisco o flor de jamaica que se lo conoce así como en méxico seguramente habrán escuchado en los capítulos del chavo no que habla de del agua de jamaica no es cierto este también aporta todo lo que es es anticatarrial antiinflamatorio antimicrobiano bueno seríamos digamos una prima hermana de el eucaritus porque con esto podemos hacernos infusión podemos hacer macerados en aceite o podemos prepararnos jarabe también con esta maravillosa planta este es estimulante antrigente antioxidante de emulciente diurético hepático un montón de propiedades tiene el hibisco que la verdad desconocía después la marcha si una de las propiedades que tiene es que es anti cancerígena es también un muy muy estimulante mucho ojo con pasarse no cierto si toman en infusión que lo pueden tomar en ayunas por si necesitan no cierto un energizante natural este sería el más recomendado bien sería una dos cucharadas de postre de este concierto en media taza o una taza no es cierto este para beber en ayunas otras de las propiedades del té de marcha fortalece el sistema inmunitario reduce el estrés sería como el magnesio no que después voy a hacer un vídeo cuando se cumpla un mes que estoy tomando este el sulfato de magnesio muy bueno lo recomiendo ayuda a eliminar líquidos estimula la mente a la vez relaja el cuerpo reduce el colesterol la ayuda a prevenir infecciones y caries sería así como el clavo de olor que seguramente algunos de ustedes ya habrán hecho o habrán visto las propiedades del clavo de olor masticándolo haciéndolo en infusión o macerado en aceite de oliva para enjuagarse los dientes permite mantener sanas las arterias y controla la hipertensión baja los niveles de azúcar en sangre esas son las propiedades del té de marcha bueno ahora vamos a pasar al de la equinacea bien que como les dije ya compré perdón lo que es la tintura madre la equinacea ayuda a la recuperación en resfriados y gripes alivia la tos lo cual se pueden hacer jarabe lo vuelvo a repetir no es cierto pero pueden combinar con el ibiscus o lo pueden hacer solo reduce la fiebre alivia el dolor de cabeza combate a las infecciones mejora los problemas de la piel también aumenta las defensas ayudan los casos de herpes heridas antiinflamatorio infecciones otra de las muy buenas de la planta de equinacea es que ayuda a los problemas de tendinitis y dolor muscular que yo hice un vídeo que fue uno de los primeros este que lo hice lo cierto referido al problema de tendinitis que muchos muchos de nosotros padecemos de la equinacea ayuda para los hongos en las vaginas de las mujeres o el hongo cándida como si también se le conoce así y cura la farigitis gripe y catarros comunes que se recomienda de la pintura madre la quinacea o si consiguen la planta para aumentar las defensas es empezar a tomar siempre en otoño como yo les mencionaba que yo cuando llega el otoño empiezo a tomar lo que son exprimidos de pomero naranja y mandarina con un poco de limón siempre es mejor prevenir que cura bien bueno espero que les haya parecido interesante este vídeo nos estaremos viendo dios mediante gracias